Hola, soy el doctor Víctor Humberto Salas Mejía y mi especialidad es radiología intervencionista. Aprovecho esta ocasión para comentarles que recientemente se ha publicado un artículo científico en el cual nos demuestra que el practicarse una mamografía anual disminuye de una manera muy significativa las probabilidades de morir de cáncer. Esto es que las pacientes que se practican su mamografía de forma anual tienen una mejor expectativa de vida comparada con aquellas pacientes que se realizan sus estudios mamográficos de manera irregular o en algunas ocasiones cada dos años. En lo que enfatiza la información es que en la etapa o la extensión entre menor sea, mejores son las probabilidades de sobrevivencia. Con esto lo que se trata es de encontrar el cáncer en las etapas más tempranas. Actualmente contamos con equipos como la tomosíntesis que nos permiten detectar detalles o signos de cáncer en etapas muy tempranas aun cuando no se ha formado un tumor visible por los otros métodos convencionales como son mamografía y ultrasonido. Además de que en lo particular este tipo de equipos nos permiten localizar y tomar muestras de manera más precisa que la cirugía convencional. Con el beneficio además de que es un procedimiento de mínima invasión que se realiza en forma ambulatoria sin necesidad de hospitalización como lo sugiere desde hace algún tiempo la norma oficial mexicana. Los invitamos a dejar sus dudas, preguntas o comentarios y estar atento a todas las actividades programadas para este mes de concientización aquí en Oncológicos, tratamiento integral de cáncer.